El secreto de la abuela Me llamo Daniela y en la actualidad tengo 24 años y quiero compartir con ustedes la última experiencia paranormal que viví cuando tenía tan solo 14 años en la casa de mi abuela. Después de esa vivencia juré que nunca más regresaría a ese lugar. Desde que tengo memoria siempre me ha aterrado ir a la casa de mi abuela. Además de ser una casa muy antigua, está ubicada en medio de la nada. Cada vez que íbamos de visita siempre me esperaba una experiencia sobrenatural que solo conseguía ponerme los pelos de punta. Para llegar hasta ahí tenemos que recorrer un largo tramo de terracería que parecía interminable, ya que obligaba a reducir la velocidad del vehículo. La casa en sí era inmensa, con múltiples habitaciones que alguna vez habían sido ocupadas por mis tíos y tías cuando eran niños. Con el tiempo, la casa se fue quedando vacía, ya que cada uno de los hijos siguió su propio camino y al final solo quedaron mis abuelos. Hasta los últimos días de mi abuelo, él insistió en que su última voluntad fue ser enterrado en la propiedad. Pero lo que nos intrigaba a todos era que a pesar de las afirmaciones de mi abuela de que sí se había cumplido su deseo, nunca habíamos visto su tumba. Durante años, nuestros tíos nos dijeron a los más jóvenes que ni siquiera ellos sabían dónde estaba enterrado, ya que todo había sido organizado por mi abuela y nunca les fue compartida su ubicación. Cada año cuando teníamos una reunión familiar entre primos jugábamos a la casa del terror y siempre teníamos como objetivo encontrar la tumba del abuelo. Era un misterio que nos mantenía intrigados año tras año. Era ya tarde, alrededor de la medianoche, cuando me despertó una intensa sensación de sed, así que decidí levantarme en busca de un vaso de agua. La casa estaba sumida en la oscuridad total. Todos dormían profundamente. A medida que me levantaba de la cama, las historias de terror que había escuchado a lo largo de los años llenaron mi mente, especialmente al ver el oscuro pasillo que conducía a la cocina. Caminar esos 15 metros a oscuras, con una visibilidad limitada, hasta llegar a la entrada de la cocina, se convirtió en un desafío de miedo. La entrada estaba cubierta por dos sábanas blancas que funcionaban como mosquitero y puerta. Mis ojos no se apartaron de esas sábanas mientras avanzaba, ya que destacaban de manera que se distinguían de la oscuridad. Apenas había recorrido algunos metros cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Aunque me resistía mirar hacia atrás, decidí continuar mi camino. Justo antes de llegar a la entrada de la cocina, las sábanas se elevaron como si una corriente de aire misteriosa las hubiera movido. Me quedé paralizada. Para añadir aún más a la extrañeza, las luces en el interior de la cocina se encendieron repentinamente. Las sábanas volvieron a su posición original. Escuché algunos ruidos provenientes de adentro, lo que me hizo pensar que quizás se trataba de mi tío Antonio, quien sufría de insomnio y solía buscar algo para comer en medio de la noche. Decidí adentrarme en ella, pero al buscar a mi tío por todas partes, me di cuenta de que no había nadie más ahí. De repente, una de las sillas del comedor, precisamente la silla de mi abuela, comenzó a sacudirse violentamente de un lado a otro. Parecía como si algo invisible estuviera suspendido sobre ella, haciendo que temblara. En un instante, la silla se elevó varios centímetros en el aire y luego cayó al suelo con un estruendo. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la cocina, aterrorizada. Me encontraba en un estado de shock tal que olvidé completamente mi sed. Mi primera reacción fue entrar a la habitación de mis padres y quedarme con ellos. Intenté explicar lo que había presenciado, pero el miedo me tenía tan abrumada que no podía decir una explicación coherente. Mi padre, preocupado, trató de tranquilizarme diciendo que todo era producto de mi imaginación y que debía volver a dormir. Al día siguiente, las cosas volvieron a la normalidad. Le conté a mis primos lo que había experimentado, pero también ellos pensaron que todo era fruto de mi imaginación, que lo más seguro era que estaba soñando. Estando en casa, justo cuando pensé que nadie me creería, mi tío Antonio se acercó a mí y compartió su propia experiencia. A él desde pequeño le había tocado ver varias cosas anormales en casa, y se decía que una de ellas le provocó que tuviera insomnio y le fuera difícil conciliar el sueño. Me contó que en varias ocasiones, cuando se levantaba por las noches para pasear por la casa, había escuchado ruidos extraños que siempre lo llevaban a la cocina. Al acercarse para investigar, siempre se encontraba con la silueta de una figura humana que se movía de un lado a otro. Pero al entrar a ella, esa figura desaparecía sin dejar rastro. De alguna manera, sentir que no era la única que había presenciado algo similar me reconfortó, y me hizo sentir que no estaba enloqueciendo. Decidí aventurarme hacia la cocina, decidida a encontrar cualquier cosa que pudiera respaldar mi versión de los extraños eventos de la noche anterior. Afortunadamente, aún quedaba un poco de luz del día, por lo que esperaba no llevarme ninguna sorpresa desagradable. Pero al llegar, me encontré con una persona en la habitación, mi abuela. Dada su movilidad limitada, me acerqué y le ofrecí mi ayuda para llevarla de regreso a su habitación. Pero su respuesta me desconcertó en un tono agresivo y con un rostro que jamás había visto en ella. Mi abuela me dijo que dejara a los muertos descansar en paz y que no me involucrara en asuntos que no me conciernen. Era evidente que estaba ocultando algo, y aunque no le respondí, simplemente la dejé en la cocina. Sus ojos no se hartaron de mí ni un segundo hasta que salí de la habitación. La conducta de mi abuela sorprendió a muchos, ya que permaneció en la cocina sin moverse durante el resto de la tarde a la cena, hasta que finalmente se quedó dormida. Fueron mis tíos quienes, sin que ella se diera cuenta, la llevaron de vuelta a su habitación. Por mi parte, aún estaba decidida a investigar lo que tanto ocultaba. La noche había caído, así que encendí la luz de la cocina. Fue entonces que percibí un sonido que provenía del suelo, justo debajo de la silla en la que mi abuela había estado sentada. Observé con atención y noté que había cuatro azulejos que sobresalían del resto, y en uno de los extremos había una pequeña agarradera. Parecía ser una especie de puerta oculta. Intenté abrirla, pero estaba sumamente trabada, como si hubiera permanecido sellada durante años. Entonces, recordé a mi tío Antonio y decidí buscarlo para que me ayudara a abrir la puerta. Cuando le mostré a mi tío la puerta secreta, quedó perplejo. Luego expresó su preocupación de que tal vez no fuera una buena idea abrirla, ya que parecía ser el lugar de descanso final de mi abuelo. Yo lo único que quería era satisfacer mi intensa curiosidad sobre lo que había detrás de esa puerta, así que logré convencerlo de que simplemente la abriéramos y nos asomáramos un poco. Después de dudarlo, finalmente accedió y encontró una estaca de metal que solía usar para hacer agujeros en el jardín. Con cuidado, usó la estaca como palanca y logró abrir la puerta. De repente, un olor horrendo y nauseabundo inundó toda la cocina. Ambos quedamos completamente desconcertados por ese hedor insoportable, que claramente indicaba que algo dentro estaba en estado de descomposición. Mi tío Antonio sugirió que podrían ser ratas muertas, lo que parecía una explicación. Tomé una linterna y respiré profundamente antes de asomarme para evitar inhalar el olor repulsivo. Cuando finalmente miré dentro, me di cuenta de que había muy poco espacio, ya que había unos estantes de metal en los que se encontraban algunas cajas. Pero mi tío notó algo peculiar al asomarse más de cerca. Las cajas no eran exactamente cajas, sino urnas cuadradas. Sacamos todas las urnas que estaban dentro de la habitación oculta, no dejamos ninguna atrás. Fueron un total de diez urnas, y cada una de ellas tenía escrito el nombre de un familiar, junto con las fechas de nacimiento y muerte de esa persona. Algunas eran más grandes, especialmente las destinadas a los adultos, pero la mayoría de ellas eran para niños. Mi tío separó la urna de mi abuelo y la de uno de sus hermanos pequeños, quien lamentablemente falleció apenas unos días después de nacer. De pronto sentimos que estábamos haciendo lo correcto al sacarlas de allí, ya que pensamos que debían recibir una misa y una ceremonia religiosa apropiada. Pero, como suele ocurrir en la gran mayoría de las situaciones, nuestros abuelos son más sabios y suelen tener siempre la razón. Estaba por darme cuenta de que había sido un error sacar esos restos de su lugar de su reposo original. Decidimos trasladar las urnas a la habitación de mi tío, donde las mantendría hasta el día siguiente para discutir la situación con el resto de la familia y tomar una decisión. En cierto modo me sentía aliviada por haber encontrado el lugar donde habían estado guardados los restos de mi abuelo durante tanto tiempo. Esa noche, cuando recién me había acostado, escuché risas en el pasillo frente a mi habitación. Eran un par de primos pequeños que se reían a pesar de que ya era casi medianoche y yo solo quería descansar. Decidí levantarme e investigar, y al abrir la puerta vi como ambos primos corrían a esconderse. Estaba casi segura de quiénes eran, parecían disfrutar haciendo travesuras, así que decidí confrontarlos y llamarles la atención. Los seguí y los vi entrar en una habitación oscura, la única en la que la electricidad no funcionaba. Me sorprendió que no tuvieran miedo, así que decidí asustarlos un poco. Cuando llegué a la habitación, me quedé en silencio, intentando escuchar si estaban riendo o hablando, pero de repente, desde el otro extremo del pasillo, volví a oír sus risas. Me giré para mirarlos, pero esta vez noté algo extraño, no eran mis primos, y sus ojos brillaban de manera inusual. Al enfocar mejor la vista, me di cuenta de que no eran personas reales, y de repente, se desvanecieron ante mis ojos. Sentí claramente una mano que se posó sobre mi hombro. Cuando giré la cabeza, vi una mano arrugada y al levantar la mirada, me encontré con la figura de mi difunto abuelo que me observaba. No pude evitar soltar un grito, y presa del susto, salí corriendo hacia mi habitación. Aún sentía la sensación de su mano en mi hombro mientras huía. Cerré la puerta con llave, me tapé con las sábanas como si eso pudiera protegerme, y comencé a rezar. Mis temblores no cesaban, el miedo que sentí al ver a mi abuelo aún me dominaba. Entonces, alguien comenzó a tocar la puerta, y una voz de mujer preguntó si estaba bien. No reconocí la voz, no era ni la de mi madre ni la de ninguna tía, y no tenía idea de quién podía ser. La voz continuó preguntando si estaba bien, y me invitó a que abriera la puerta. Yo me mantuve en silencio, sin intención de responder. De repente, desde dentro de mi habitación, una voz desconocida respondió. No te voy a abrir, me voy a quedar aquí. Pude sentir como el colchón de mi cama se hundía como si alguien se hubiera sentado en él. Yo dormía sola en esa habitación, y no había nadie conmigo. Grité con todas mis fuerzas, llamando a mi madre y a mi padre. No podía dejar de gritar, estar. Estaba absolutamente aterrada. Fue la experiencia más terrorífica que jamás había vivido. Sentía como la cama se hundía aún más, y alguien se acostaba a mi lado. Su cuerpo estaba junto al mío, y podía sentir su respiración justo en mi rostro. Sin duda, lo que sea que estuviera allí, estaba a punto de provocarme un paro cardíaco. Mantuve mis ojos cerrados, y seguí gritando desesperadamente por mis padres. De repente, me quitaron la manta que me cubría. Ahora solo podía gritar de puro terror. Sentía que mi fin estaba cerca. Dos manos me agarraron por los hombros, y escuché la voz de mi madre llamándome, que me rogaba que dejara de gritar. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que era mi madre. La abracé con fuerza, y no quería soltarla. Ella me dio un remedio para calmarme, que consistía en azúcar quemada con canela. Pasamos un rato en la cocina, mientras les explicaba lo que había ocurrido. Mis padres estaban allí, junto con algunos tíos, incluyendo a mi tío Antonio. Resultó que a él se le había aparecido una hermana de mi abuela, que había fallecido años atrás, junto con su bebé. Mi tío no podía conciliar el sueño, y al verla, revivió el trauma de haber presenciado el espantoso espectro tiempo atrás. El rostro de la mujer pasaba de ser normal a convertirse en puramente un esqueleto, al igual que el bebé que sostenía en brazos. Durante toda la noche, mi tío estuvo huyendo de ese espectro que parecía no dejar de perseguirlo. Incluso mientras estábamos en la cocina, él mencionaba que aún los veía, y discutimos qué hacer con las urnas. Yo pensé que podríamos llevar a cabo una ceremonia para permitirles descansar en paz, pero la decisión de todos fue devolverlas a su lugar original. Cuando colocaron la última urna de vuelta, sentí que finalmente mi alma volvía a encontrar la paz. Hice un juramento en honor a mi abuela, prometiendo no meterme en problemas en el futuro y hacerle caso en sus advertencias, pero desafortunadamente ella falleció al año siguiente. A pesar de que sus restos ahora descansan en ese lugar, yo nunca regresaré ahí, pero aún así los misterios y experiencias paranormales de la casa de la abuela aún me siguen atormentando. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo